Las estrellas que te luces, nos enseñan el camino, que cuando no sea tu destino, donde serás siempre mortal. Oh, albera que orgullosa en tu cielo sufrá veas, que seas siempre la gloriosa que la viva siempre seas. Cuando miro de tu lienzo de los iris más de fejos, lleno de nostalgia pienso en el dientes de lejos, pero yo quiero, bandera mía, que cuando me toquen por fin marchar, que ocurra entonces, luego es tan fría tu lienzo adorado de descansar. Oh, albera que orgullosa en tu cielo, oh, albera que orgullosa en tu cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dilo Orgulloso, ¡Viva Panamá! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? El Ministerio y la Banda Republicana, en esta ocasión, te queremos obsequiar una joya musical, como es, del Maestro Abelino Muñoz, Estampas Panameñas, y el arreglo para banda del Maestro Colonense Regina Alprescott. ¡Disfrútalo! ¡Viva Panamá! 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 ¡Panamá tierra querida! ¡Yo te canto con amor! ¡Porquer tu eres tierra mía, dueña de mi corazón! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Gracias! 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 El Ministerio de Gobierno, la banda republicana y el coro polifónico, con gran sentido de patriotismo, queremos animarte y rendir homenaje con la Marcha Panamá de Alberto Garimani a todos nuestros héroes cotidianos en medio de esta pandemia, como lo son. El Ministerio de Salud, su personal de médicos, enfermeras, personal administrativo, saneamiento ambiental, promotores de salud, la caja del Seguro Social y todo su personal, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía, Senafrón, Senan, Migración, SPI, Bomberos y Sinapro, personal de los ministerios de la Presidencia, Vivienda, Mida, Meduca, Mo, MED, Mides, Contraloría General de la República, y los medios de comunicación, pero muy, muy en especial a todo ese personal de voluntarios que hasta la fecha nos siguen acuerpando, siguen apoyando esta emergencia nacional. Disfruten esta joya musical histórica, Marcha Panamá. Y recuerda, quédate en casa. Panamá, la patria mía, soy logrado encantador, hoy te canto Panamá con la alegría, al mirarte así grande estás. Cuando veo tu bandera, de precioso tricolón, abrazarte con gran rúbido que hicieras, expresándote mi amor. Panamá, la patria mía, soy logrado encantador, hoy te canto Panamá con la alegría, al mirarte así grande estás. Panamá, la patria mía, soy logrado encantador, hoy te canto Panamá con la alegría, al mirarte así grande estás. Tuya será mi vida, tuya será mi vida, siga siendo libre y bella Panamá. Panamá, la patria mía, suelo grato encantado, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así calizar, cuando veo tu bandera, de precioso tricolor, abrazarte contra el rumbo y lo quisiera, expresar con de mi amor. Panamá, la patria mía, suelo grato encantado, hoy te canto Panamá. Panamá, la patria mía, suelo grato encantado, hoy te canto Panamá, suelo grato encantado, hoy te canto Panamá. años de existencia sigue llenándonos la vida de alegría nostalgia y muy buena música para que nos quedemos en casa margarita enrique y víctor vallesteros yo soy alegre vivo y me voy a encantar busco un amor sincero por eso canto para olvidar por unos ojos muero de los que matan con su mirada si no me miran muero por eso canto para olvidar ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me olvidaste, Julia? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me olvidaste, ay? ¿Cómo dice este acordeón, Víctor Ballesteros? Y la banda La Republicana ¿Por qué me olvidaste, que me abandonaste, y Julia? ¿Por qué me olvidaste, que me abandonaste, y Julia? Y este es nuestro homenaje al maestro Dagoberto Ging Carrizo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fanny. Gracias. 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 Fanny. Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Me siento complacida de compartir con todos los presentes este momento en que todos unidos en esta significativa muestra del civismo según nuestra legislación en la ley del 2 de enero de 2002 se estableció el 4 de noviembre como el día de los símbolos de la nación como panameños celebremos con fervor patrio este mes brindamos tributo a nuestros símbolos y disfrutemos de haber nacido en la tierra más hermosa del planeta. ¡Panamá! ¡Viva mi bello Panamá! ¡Viva mi bello Panamá! Estos son los saludos que nos envían nuestras niñas desde distintas partes del país. Como les comentaba hace un momento, tenemos 11 localidades a nivel nacional. Estamos con presencia en Atalaya, en Alange, en Boquete, en David, Colón, Panamá, Panamá Centro, la localidad de Santiago, la localidad de Soná, en Aspirantajo, la localidad de Arraiján, la localidad de La Chorrera. Arly Santos, cuéntame, ¿cuántos años tienes presencia en David? La localidad de David inició en 1950, así que este año cumplimos 70 años de tener el grupo de muchachas guías aquí en la localidad de David. ¿Qué te motivó a ser muchacha guía? Bueno, yo inicié a los ocho años de edad cerca de la Escuela San Francisco de Aspirant. Había un grupo de muchachas guías. Me llamó la atención. Entré. Pasé de abejita, intermedia, guía mayor. Cuando ya iba a ingresar guía mayor por cuestiones de traslado de mi familia, se trasladó hacia otro sector, pues tomé una pausa. Y volví en 1996, ya después de haber estudiado en la universidad, y por medio de la guiadora, que en ese entonces era Lilia de Santa María, me invitó para que tomara el curso de guiadora, y estoy aquí desde 1996 como guiadora de abejitas. Me encanta esa rama. Es una rama donde hay mucho cariño, y tengo mucho apoyo de los padres de familia. Ok. Una pregunta, Ari. Con esta normalidad con la cual estamos viviendo, y con la que por seguridad de nuestras niñas tenemos que seguir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué le puedes comentar a las demás localidades para que se entusiasmen? Bueno, esto ha sido un reto bien grande, ¿sí? Por cuestiones de enfermedad, pues yo, para salir, nada. Entonces, yo comencé a decirles a las niñas, oye, hay un programa en Zoom, a las mamás. Hay un programa en Zoom, ¿por qué no entramos? Vamos a entrar. Y comencé a motivarlas, y les decía, yo quiero verlas, yo quiero mandarles muchos abrazos, me gustaría verlas personalmente, pero no se puede, pero las voy a ver aquí en la pantalla. Entonces, las mamás se entusiasmaron. Yo no sabía usar este programa, pero comencé a investigar en YouTube cómo se usaba, y comencé con las niñas, hacía mis programaciones, y todas las niñas comenzaron a participar. Y eso, bueno, ya estábamos incursionando en Google Meet, ¿verdad? Y me gustó que las madres de familia apoyaron a las niñas, porque yo les decía que no nos podemos quedar en la casa solitas, encerradas, tenemos que hacer algo. Los fines de semana inventaba cursos de repostería, de manualidades, y me apoyé mucho también con mis compañeras guías de otras localidades, como la localidad de Alange, que siempre estuvo presente para ayudarnos, porque tienen muchas facilidades de manualidades. También trabajamos con la localidad de Chorrera, con la localidad de Colón, que también nos dio un curso de mascotas, ¿verdad? También trabajamos con la localidad de Peronome, que hicimos una carlota de limón excelente, y me la paso haciendo todos los dulces. Así que he aprendido, y yo pienso que a las niñas también les ha gustado muchísimo. Lissi, ahora desde Betania, transmitiendo desde Betania, tenemos a la comisionada local, Lissi Barzallo. Lissi, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo va todo por allá? Buenos días, hermanas guías. ¿Cómo están? Lissi, celebrando hoy el 4 de noviembre, Día de la Bandera, es un honor para nuestra participación. A Banderadas, Cista de Panamá, en el 4 de noviembre. ¡Qué honor para nosotras! Bueno, yo les cuento que desde aquí, de casa, guía tía Teo, vamos a presenciar la llegada de la tía Ulina. Vengan conmigo. Aquí estamos, ya la tía Ulina está preparada con esta base. para entrar a nuestra asociación y hacer formalmente la izada de la bandera. Adelante, Teo, Ulina. Gracias. ¡Qué emoción, qué emoción! Yo no estoy allá y el cuerpo se me hace así como... Y aquí vemos, llegando a la tía Ulina, nuestra casa guía, tía Teo, para hacer, vamos a decir que la puesta en bandera en nuestra casa guía de manera formal. Teo, Ulina, si se retira un momentico la mascarilla para conversar con usted, cuéntenos, ¿cómo fue todo ese acto? ¡Qué emoción para nuestra asociación, este momento! Bueno, sí, es un orgullo para la asociación, después de tantos años, haber recibido la bandera nacional... ...en manos del vicepresidente de la República de Panamá en el diálogo... ...de la medida en que hemos estado estudiando esta evidencia que nos dejó el Cristina Supre con el duramiento de la bandera y de ser custodial de esta bandera. Así es, un gran honor, vuelvo y repito. Bueno, tía Walquiria, te paso la transmisión. Muchas gracias, chicas, por estar aquí pendientes de todo lo que hacemos en la asociación. Y recuerden, las muchachas guías en pandemia seguimos activas. Gracias, gracias, tía Lizy. Saludos, tía Ulina, felicidades. La emoción que nos embarca yo creo que es a nivel nacional. Esto es un acto muy lindo que estamos realizando. Las niñas están emocionadas, las adultas estamos contentas. A que nos hayan nombrado a banderadas del día 4 de noviembre, creo que es una emoción que nos va a durar por mucho tiempo. Muchas gracias. Como siguiente punto, nos vamos hasta la provincia de Colón con Silvia Portocarrero, Silvita, mejor conocida. Hola, tía. Los años que tiene Silvita dentro del movimiento, mejor no contarlos. Yo creo que desde Abejita, ¿verdad, Silvita? Sí, desde Abejita, correcto, tía. Qué bueno. Qué bueno. Háblanos de las muchachas guías en Colón. ¿Dónde se reúnen? ¿Un contacto donde podamos tener a las muchachas? Conectarnos con las muchachas guías. Ok, gracias, tía. Bien, en la localidad de Colón tenemos 10 compañías, de las cuales 3 están en el casco de la ciudad, una de las más tradicionales, por decirlo así, el grupo de Paulino San José. Tenemos también en las escuelas Juan Antonio Enríquez y Epicopal de Cristo. Un poquito ya más saliendo de la ciudad, tenemos en el colegio de la Salle de Margarita. Tenemos en Santa María de Belén, Cativá, San Pedro, Río Alejandro, Santa Rita Arriba y también en la comunidad de La Alborada. Para poder obtener información para inscribir a sus niñas que participen, porque también seguimos trabajando en tiempo de pandemia, esta situación no nos ha detenido, como localidad nos hemos organizado, de manera que todos los grupos continúan activos, realizando muchas actividades en conjunto, otras cada una con su compañía, pero seguimos activas. Así que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram, que es muchachasguiasc3. Muchachasguiasc3 en nuestra cuenta de Instagram, donde nos pueden escribir. Normalmente le preguntamos dónde vive la chica para que esté en un lugar cercano a su sitio de residencia. Y también pueden escribirme entonces a mi celular, 6147633, con mucha confianza. Ahí se le da cualquier información que necesiten. 6147633. Qué bueno, Silvita. Muchas gracias, muchas gracias. Colón tiene cuántos años de fundación? 68, activa desde 1952. Qué bueno. Las muchachas guías en Panamá tienen una presencia de 89 años. Cuando nos reconocen la Asociación Mundial de Muchachas Guías, entonces tenemos 54 años de formar parte de ese gran cúmulo de países, 152 países a nivel mundial, donde tenemos las mujeres presencia. Como segundo punto, tenemos un acto bandera panameña. Por Ana Belén. Ana Belén de la localidad de Panamá. Felicidades, Panamá. Felicidades, Panamá. Estudillas, niñas, tías, sean felices. Felicidades, Panamá. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tres intentos fueron para que se estableciera el Panamá en Movimiento Vida. Entre estos, el fin de ellos se marca entre 1931 y 1938. Nace en la Escuela Profesional Isabel Evera de Obradía, un grupo de chicas guías orientados por la profesora de Educación Física Ernestina Sucre Tapia, donde las actividades se realizan dentro del programa de Educación Física. La profesora Sucre Tapia fue asesorada por el scout panameño Carlos Solé Pobos. En ese entonces se organizaron las primeras compañías. También estuvo esta agrupación dentro del plantel apoyada por la revista ALA que se editaba dentro del plantel y donde se publicaban todas las actividades de la CID. Pero este movimiento no creció. Y no pudo adaptarse a establecerse como un movimiento nacional. Y decayó. Luego sigue el segundo intento entre 1942 y 1945. Y el segundo intento reinicia el Movimiento Vida en la ciudad de Panamá. Ahora sí, apoyado por la Universidad de Educación Física, donde el sentimiento se deja avanzar a la profesora Ernestina Sucre mediante una resolución de mi cuerpo. que la presidenta del comité ejecutivo, la profesora Ernestina Sucre, comienza a tener la actividad de presidenta ejecutiva, donde fungía como supervisora del Departamento de Educación Física y se crea lo que era el Cuerpo de Mujeres Guías. Este movimiento, a pesar de que estuvo apoyado por el Ministerio de Educación, no llegó a consolidarnos. Tuvieron actividades y apoyo con la organización que estaba en la zona del canal. Igualmente tuvieron lo que es correspondencia con lo que es las guías de Brasil y también con la Secretaría Internacional de Educada en Nueva York, pero decayó. Posiblemente sea que a pesar de que el Ministerio de Educación los apoyaba, no contaban con un personal adulto voluntario para que estuviera trabajando con las niñas. Luego tenemos nuestro tercer intento, desde 1950 hasta la actualidad. En la ciudad de David, en 1950, se creó el Hotel Nacional, donde la señora Phyllis Noble, esposa del segundo gerente del Hotel Nacional, tenía la intención de que sus hijas tuvieran actividades positivas después de las labores escolares, pero en David no existían esas actividades ni clubes cívicos para que las chicas pudieran aprender y entretenerse a la vez. Entonces ella consultó con la dama chilicana, la doctora Julieta Arias de Bucca, para que ya establecieran esa comunicación y poder hacer las planificaciones adecuadas y llevar entonces a abrir otras compañías y una ronda donde ellas comenzaron a activarse y estuvo la población chilicana, especialmente la davideña, un apoyo efectivo para que el movimiento guía estuviera funcionando. Ese mismo año, los padres de familia de la Escuela República de Chile en la ciudad de Panamá preguntaron por el movimiento y pidieron al movimiento que se estableció un movimiento de muchas guías en la ciudad de Panamá. Luego, en 1951, la localidad de Bucca, se estableció un grupo de muchachos guías. Ya teníamos establecido la VIL, Panamá y Bucca. Luego, entonces, en 1952, por medio de la separación extranjera a las guiadoras, ya se estructuró la localidad de Panamá y Colombo. Luego tenemos que en 1952 se hace la primera Asamblea Nacional de Muchachos Guías. Ubicada, entonces, en ese tiempo, la realizaron en el Parlamento de la Universidad de Panamá. Y se escogió como primera presidenta a la doctora Julieta Arias de Bucca. Tenemos la satisfacción de que dentro de la 19 conferencia de lo que es organizada en Tokio, Japón, el 8 de octubre de 1966, se firmara nuestra entrada oficialmente a la Asociación Mundial de Guías. Y desde ese tiempo tenemos 89 años de estar en el territorio panameño, trabajando con las mujeres y jóvenes, empoderándolas para que sean líderes del mañana. Igualmente, tenemos 54 años de ser oficialmente miembros de una Asociación Mundial más grande en el mundo que está en 154 países a nivel mundial. Gracias, Arly. Gracias. Ahora, desde Boquete, tenemos un saludo de las muchachas, de las guías mayores, que nos envían un saludo. El frío de noviembre viene, el frío de noviembre va, y yo con mi banderita saludo a Panamá. ¡Viva Panamá! ¡Muchachas y el guía siempre listas! La Panera, Panameña, será siempre la más bella. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá, hombre! Bueno, estamos vistiendo nuestro puente, nuestro puente de la feria. También vamos ahorita al puente Panamá, vamos al Wilson, vamos al Zarzo. Este año, Jaramillo tomó la iniciativa de vestirnos puentes. Así que, oye, celebremos Panamá 117 años, hombre. Hace algún tiempo, me preguntaba un chiquillo, por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta, con el alma y la garganta, me dije así. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Eso es pereza morena Es lo que lleva en el alma Como a quien cuando se aleja Yo no martiré que grita Bandera, 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 bandera Un saludo de un papá en boquete que nos mandaba Estoy orgullosa de ser panameña La llave del mundo legítima Dueña de la democracia y la libertad Felicidades Panamá Tenemos nuevamente con nosotros A nuestra querida presidenta nacional La tía Ulina Tiene que dar un mensaje a todas estas tías Que están conectadas Bueno, muy buenos días Delico a esta tía Y a honrar a los pueblos Y ahora Y por no dejar Y pasar Esta fecha Es tan importante Para nosotros En cuanto a la gente Y en cuanto a la gente Es fundamental Para nosotros Porque el nuevo evento De gente que nace De vuelta en el lado De la gente A la pandemia El cual nos hace Que nos hiciera 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 Las vías Las panguardistas Símbolos De la nación Que es la cantidad Nacional Que estenderles Que puedan ser Que no olviden El tiempo que estamos viviendo Y que tenemos que Cuidarnos Cuidarnos de todo Para que caer En esta En esta pandemia Para poder seguir Y que sabemos Que tendrán Muchas cosas mejores Después de esta época De la que estamos viviendo A esta iba a hablar Y pues En este momento Para que, adoro Para que a nos Y please Que tendrán Gracias La otra A die siguiendo a todas esas guiadoras que a pesar de la situación en la que estamos no solo a nivel nacional, a nivel mundial, cuando se han mantenido ahí, se han mantenido ahí tratando de sacar el conjunto de las personas de las familias y de alguna manera que tengan actividades a la distancia para mantener los derechos perfectos. Tenemos a Huatilla, del otro lado de la transmisión, para ustedes. Gracias, gracias Liz, y gracias Teolina por esas palabras. Seguimos con Silvia Portocarrero. Silvia, ¿qué nos cuentas de la bandera? ¿Qué conoces tú de la historia de la bandera? Bueno, hablando aquí, compartiendo un poquito de la historia de la bandera, y la historia de la bandera pasó por diferentes procesos, realmente no nacieron como nosotros la conocemos actualmente. Se presentó primero un diseño que fue rechazado, luego por petición del doctor Manuel Amador Guerrero, que se dirigió al hijo Manuel Amador, que va a hacer un diseño porque llegamos a nacer como república libre y soberana, y era necesario tener como que ese símbolo que nos identificara ya como una nación nueva. Entonces, bueno, creó un diseño, también entonces fue confeccionada por María Rosa de Amador, toda como de forma muy clandestina, porque todavía estaban todos los movimientos de separación como en su apogeo. Y, bueno, fue así como nace nuestra bandera. El diseño original, bueno, tenía igual los cuatro carteles, rojo, el azul, blanco y las estrellas, pero estaban en un orden distinto. Luego, entonces, se les fue dando la forma que nosotros conocemos actualmente. En ese tiempo, los partidos políticos que esperaban eran el conservador y el liberal, por lo tanto, se utilizó un poco eso como inspiración para el diseño de las banderas. Por eso que el cuartel rojo representa al partido liberal, el azul al conservador, los azules correspondientes a la paz, que es un difícil diagogo para que siga la paz en ambos partidos. Y, bueno, nuestras dos estrellas, la roja que representa lo que es la autoridad y la ley, y la azul que ya la pureza y la honestidad. Bueno, por primera vez, se pasó en la tabanera el 3 de noviembre, cuando ya los movimientos separados han avanzado. Y, bueno, también parte de la historia comenta que daban una vuelta por el gobierno de la policía del Colón, y que ahí, entonces, en otras provincias también se fueron, se fueron, se fueron conociendo realmente ya al país como una nueva nación y fueron también haciendo sus tiradas de bandera y sus paseos y todo esto. Así que qué bonito que nosotros, como muchachos en día, podamos seguir cuidando ese legado en todas, todas las localidades donde tenemos que tener días. Las chicas desde pequeñas se les refuerza ese sentimiento y ese sentido de pertenencia realmente que tenemos con nuestra bandera. Cómo cuidarla, cuáles son los protocolos que se deben seguir en el acto y dónde se puede estar, a qué hora. Es interesante que las niñas desde pequeñas conocen cuál es el cuidado que se les debe dar a nuestra bandera. Y algo muy interesante que, bueno, prácticamente solo conocen las guías, los bomberos, los policías, cómo doblar la bandera. Nuestras niñas saben cómo doblar la bandera, es algo que muchos adultos desconocen y nuestras niñas lo saben hacer y lo hacemos siempre en las ceremonias de bandera. Así que es algo bastante bonito y que se debe seguir siempre. Las guías como la guardia de los policías. Gracias, Silvia, gracias. Y eso que tocas es muy importante, darlo a conocer. Pasa siempre. A la hora de que se bajan las banderas en los colegios, que se rean las banderas, los profesores o los normalmente, adolescentes o niños, la agarran y se la ponen en el hombro. Y si hay una muchacha guía, eso no se hace. Ella va y lo corrige. Eso es muy bonito. Sigamos preservando eso, que sigamos cultivando eso en nuestras niñas, poniéndoselo al resto de la comunidad. Como siguiente punto, tenemos sentimientos del alma. Una chica de boquete, una guía mayor de boquete, nos deleita con sentimientos del alma. Fanny, tu tierra. Estoy orgullosa de ser panameña. No hay tierra más linda que la de mi Panamá. La llave del mundo legítima, dueña de la democracia y la libertad. Felicidades, Panamá. Dedico este saludo a mi patria y a honrar a los pueblos al lado del río Chávez, barbacoas, matasinas, bailamoros, en su sacrificio de un paso a lo que hoy es el ahogatún, piedra angular de nuestro canal. Siempre listo. Vene, mi aduño, patria querida, siempre lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música A mi si me están matando los sentimientos del alma Moreno del alma mía me estoy muriendo de cabana A mi si me están matando los sentimientos del alma Moreno del alma mía me estoy muriendo de cabana Los sentimientos del alma Los sentimientos del alma Música La brisa, la brisa nos tiene con la transmisión con un poquito de problema Lizy, ¿cómo vamos por casa guía? Música 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 El amor para mí es mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi abuela, y mis juguetes, y mis patios. Los colores de la bandera de Panamá son rojo, azul y blanco. Tiene dos estrellas, azul y rojo. ¡Felicidades Panamá! Los colores de la bandera de Panamá, jura a Dios y a la patria, amarte, respetarte, respetarte, respetarte como los hijos de los carados de la nación. Muchachas guías de Arreiján, siempre listas. Fragmento de la poesía patria. Autor Ricardo Miró. Oh, patria tan pequeña, tendida sobre mi suelo, donde es más claro el cielo y más brillante. En mi hernato de tu música, lo mismo que en el mar. En la pequeña celda del caracol, revuelvo la mirada y a veces siento espanto, cuando uno veo el camino que a ti me hace dormir. Tal vez nunca supiera que te querías tanto. Tal vez el lado no dispone de atravesar el mar. ¡Gracias! ¡Siempre listas! Estos son los saludos de nuestras niñas. gracias a Rayan por sus saludos tenemos saludos también desde La Chorrera y la poesía Mi Patria de Angie Amaya de la localidad de Colón Muy buenos días mi nombre es Angie Amaya pertenezco a la muchacha Guía de Alborada tengo el gusto de presentarle a la poesía Mi Patria Autora, Persida Ramos de Argote Panameña Mi Patria es un mismo con un rumor de mares con cielos azules con fúlgido sol y en duna en los vientos en rítmicos giros la linda bandera pendón tricolor con su azul de cielo su blanco sublime su rojo encendido en llamas de amor sus dos estrellas sus dos estrellas brillantes y diáfonas que alumbran senderos mi Patria es un mismo puente entre dos mares puerta la que se asoma pura en esplendor cuando daste al orbe grandiosa y magnánima por la gran herida de su corazón de su corazón mi Patria es un mismo con rumor de mares con cielos azules con fúlgido sol con trinos y fuentes paisajes y flores donde ríe la espléndida la risa de Dios muchas gracias ahora seguimos al Cerro Ancón con Ángela Moreno de la localidad de Pernanome hoy les voy a declamar la poesía al Cerro Ancón por la autora panameña Amelia Dennis de Icaza ya no guarda las huellas de mis pasos ya no eres mío idolatrado Ancón que ya el destino es a todos los lazos que en tu falda formó mi corazón cual sentinela solitario y triste un árbol en tu cima conocí allí grave mi nombre que lo hiciste porque ya no eres el mismo para mí que has hecho de tu espléndida belleza de tu hermosura greste que admiré del manto que con regia gentileza en tu falda hace libre contemplé que se hizo tu chorrillo su corriente al pisarla un extraño se secó su cristalina bien hechura fuente en el abismo de los cerros son Dios que has hecho de tus árboles y flores mudo atalaya del tranquilo mar mi suspiro mi ansia mis dolores lo llevararon las risas al pasar tras tu cima ocultabas el lucero que mi frente de niña iluminó la lira que he pulsado tú el primero a mis vírgenes manos la entregó tus pájaros me dieron sus canciones con tus notas dulcísimas canté y mi sueño de amor mis ilusiones a tu brisa y tus árboles confió más tarde con mi lira enlutecida en mis pesares siempre te llamé buscaba en ti la fuente bendecida que en mis años primeros encontré cuantos años de incógnitos pesares mi espíritu buscaba más allá a mi hermosa sultana de los mares la reina de los mundos Panamá soñaba yo con mi regreso un día de rodillas mi tierra saludar contarle mi nostalgia a mi agonía y a su sombra tranquila descansar sé que no eres el mismo quiero verte y de lejos tu cima contemplar me queda el corazón para quererte ya que no puedo junto a ti llorar sentinela avanzado por tu duelo lleva mi lira un lazo de profundo tu ángel custodio remontosa al cielo ya no eres mío idolatrado ancon viva Panamá gracias 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 tenemos más 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 poesía más salud desde todo el país barrios culturas tradiciones provincias a eso es lo que llamamos amor a la patria vivir en convivencia soy abejita guardianas del trébol les voy a decir mi poesía la bandera autora Ercilia Ramos Dargote mi bandera tiene tres colores y dos estrellas el lieso sagrado de mi bandera banderita mía banderita santa te llevo prendida muy adentro de mi alma gracias buenos días mi nombre es Nathalie de León soy abejita de la compañía mariposa de la chorrera tengo el gusto de decirle la poesía banderita por Patricia por Patricia Masuzzi banderita te saludo con mis ojos te canto con mi voz los colores que te forman están en mi corazón banderita de mi patria yo te regalo mi amor muchas gracias felicidades Panamá bueno gracias a todas gracias de veras que sí Arliss un abrazo un abrazo hasta David todo ahora virtual yo creo que hemos hecho una transmisión pese al clima que nos está afectando bastante pero yo le quiero dar las gracias a todas las guías a nivel nacional a todas las que se pudieron conectar hoy es un momento como todos los cuatro de noviembre para nosotros muy emotivo muchas gracias vienen ahora una serie de saludos una serie de saludos y le damos el pase a Lissi después de los saludos de todas las niñas para despedirnos de mi parte muchas gracias muy amable gracias por la transmisión todo lo que me escucharon después de los saludos sigues tú Lissi poesía bandera panameña bajo el sol radiante de mi amada tierra temes estar viento oh hermosa bandera tiene tres colores y dos lindas estrellas tiene las gracias de ser panameña reinas en mi patria en mi hogar en mi escuela y en mi corazón mis labios te besan mis labios te cantan su canción más bella bandera mía eres panameña por el cine el ramo de Argote muchas gracias y siempre lista hola mi nombre es Alexandra Foster y hoy voy a decir la poesía viva Panamá hecha por Carmen Tejera viva Panamá viva mi país que viva la tierra donde yo nací desde la ribera de uno a otro mar se extiende la franja de nuestro canal y desde el Darien hasta Chiriquí se hundea la bandera de nuestro país panameños somos panameños son todos los que viven en nuestra nación gracias siempre lista panameños 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 vida mía felicidades a todos siempre lista panameños buenas tardes chicas y compañeros hoy les vengo a decir la poesía los colores de la bandera panameña banderita amada lienzo tricolor azul rojo blanco son tus colores son blanco como el alma azul como el cielo rojo como la sangre de mi corazón banderita amada emblema emblema de amor gracias saludos a panamá en sus 117 años panamá es la patria mía la tierra de mis amores con sus mares y ríos sus campos su sol su cielo con sus días de sol y lluvia la frescura de sus vientos todo el sonar de sus campanas y el reír de sus canciones panamá es la patria mía la tierra de mis amores niñas guías siempre listas tan pequeñas que cabez toda entera dentro de mi corazón pregunta que te escucha maestra o me escucha si te escucho muy bien vamos buenos días maestra verónica y compañeros mi nombre es yo soy mi llora y les voy a decir la poesía a mi patria tú eres mi gloria patria querida tú eres mi orgullo mi inspiración por eso por eso te ofrendo por eso te ofrendo toda toda mi vida mis triunfos todos y mi corazón gracias muy bien es mi orgullo es mi encanto mi bandera tricolor con su ritmo y condear me ha robado el corazón su azul su azul su azul vívido abrillanta el matiz de mi ilusión y su blanco viste el alma con ropajes de candor su rojo se ha encendido el amor patrio el corazón es mi orgullo es mi encanto mi bandera tricolor gracias los símbolos patios de panamá son el himno nacional el escudo nacional y la bandera de panamá felicidades panamá siempre vista lisi le damos el pase a lisi hasta casa guía tía teo en betania bien para continuar o cerrar nuestra transmisión del día de hoy tenemos con nosotros a la guía mayor acércate a nabel rodríguez que nos va a contar un poquito desde hace cuánto tiempo estás en las guías y cómo sientes tú que esto ha cambiado o ha impactado en tu vida bueno yo entré en los 3 años tengo 28 años para ti bueno tengo 21 para 21 años bueno mi experiencia fue muy bien porque tengo una discapacidad que me ayudaron experimentar todas mis cosas y pasaron de eso y había de Guatemala mi experiencia fue muy grande mi vida cambié demasiado más de mi vida fue mucho cambiado mi forma de ser tenía miedo y ahorita mismo no tengo y también yo joven a joven que me ayudó hasta el día con mi familia que yo tengo y también mi experiencia fue muy bien y muy agradecida por estar aquí que bonita que bonitas palabras Ana muchas gracias por esa compartir ese sentimiento que tienes para nuestro movimiento pero también aquí tenemos a Ana Rodríguez Ana de Rodríguez la mamá para que nos cuentes un poquito como ha sido como ha impactado como ha ayudado a Anabel todo lo que ha aprendido dentro del movimiento hace 18 años Anabel entró 3 añitos de edad las vías no le pusieron obstáculos porque las vías las niñas entraron a los 4 años pero con la discapacidad que tenía ella la tía Rosario la difunta me apoyó y desde aquí a Elisa fueron personas que apoyaron mucho a mi y a ella nunca le pusieron obstáculos le pusieron adelante poco a poco ella fue avanzando y avanzando quitando el miedo la cambió su forma de ser la sonrita la amistad con otra tía el papá todo el tiempo con ella aquí con nosotros yo demoré y después de ella yo tengo 15 años yo entré después para seguir apoyándola pero la ha cambiado bastante porque su forma de ser la escuela no tuvo miedo a nada en cambio ella del día hoy lo hago y así a pesar que ella tiene su dificultad había sido peores que ella en cambio ella apoyaba bastante y sigue todavía aquí apoyando así que yo estoy agradecida también he cambiado bastante su forma de ser ha cambiado bastante muchas gracias muchas gracias también belleza yo creo que este mensaje de cierre no puede ser mejor solamente agradecerles a todas las guías que están conectadas agradecer también especialmente a la tía María Emilia Cagario desde Argentina vicepresidenta del comité del hemisferio occidental que también ha estado siguiendo la transmisión muchas gracias guías siempre lista el ministerio de gobierno la banda republicana y el coro polifónico Alberto Garimani personal administrativo Sani Amir Gruzuzeli todo su personal personal de la fuerza de la interna conjunta la policía Senafron Senan Migración SPI Bomberos y Sinapro personal de los ministerios de la presidencia Vivienda Mida Meduca MO MEF Mides Contraloría General de la República y los medios de comunicación pero muy muy en especial a todo ese personal de voluntarios que hasta la fecha nos siguen acuerpando siguen apoyando esta emergencia nacional disfruten esta joya musical histórica Marcha Panamá y recuerda quédate en casa Panamá Panamá la patria mía suelo grado encantador hoy te cuento Panamá con alegría al mirarte así grande estás cuando veo tu bandera de precioso tricolón abrazarte con gran rubio lo quisiera expresándote mi amor Panamá 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 del alma de tus selvas he escuchado los rumores siempre goce tu calma siempre goce tu calma y el cielo viva en magníficos colores Panamá querida o permite que yo muera en tu regazo tuya será mi vida tuya será mi vida siga siendo libre de ella Panamá Panamá la patria mía suelo grado encantado hoy te cuento Panamá con alegría al mirarte siga a llorar cuando veo tu bandera de precioso tricolón abrazarte contra el rubio lo quisiera expresándote mi amor con alegría con letras de mi cielo con destellos de la muna con altura de un anhelo que han evocado la señal real, las estrellas de Antelosa.